Hoy os traigo un juego NFT con el cual vais a poder estar ganando 60$ al mes jugando de forma gratuita, de forma muy sencilla y por lo menos para mi muy divertida. Se trata de Champions TCG, es un juego de cartas que lleva un añito ya en el mercado funcionando y con una economía bastante estable y nos está pagando directamente por jugar de forma gratuita. En este vídeo te voy a hacer un tutorial paso a paso para que entiendas como funciona el juego y como puedes empezar a jugar, tanto si decides entrar de forma gratuita como si decides entrar invirtiendo algo en un mazo. Así que vamos con el vídeo. Obviamente comentaros que en este vídeo vamos a sortear 10$ en el momento en el que llegue a 200 likes, por lo tanto si quieres participar simplemente dale me gusta y comenta por aquí abajo que te ha parecido el vídeo. El juego en cuestión es este que estáis viendo y vais a poder jugarlo directamente desde el navegador. Es un juego que al principio puede parecer bastante sencillo ya que lo primero que vamos a tener que hacer va a ser craftearnos un mazo para poder jugar, pero como estáis viendo cada carta tiene mecánicas muy distintas y que dan muchísimo pero que muchísimo juego y poco a poco vais a ir aprendiendo como funcionan. Lo único que tenéis que hacer para empezar es registraros con el enlace que tendréis por aquí abajo y ya vais a empezar con mazos prefabricados de forma gratuita. Vosotros cuando empecéis vais a tener estos dos mazos, tendréis el Starter Deck 2 y el Starter Deck 1. El 2 en principio es bastante bueno y competitivo como tal, que es este que estáis viendo por aquí y tiene cartas que están fuertes cuanto menos. Luego conforme vayáis jugando poco a poco vais a ir consiguiendo más cartas e incluso si completáis algunas cosillas os van a estar regalando también sobres que vais a poder abrir y que os van a venir con NFTs. Obviamente como ya os podréis imaginar estos NFTs vamos a poder estar vendiéndolos todos, pero vamos a empezar paso a paso. Lo primero de todo, ¿cuáles son las distintas formas que tenemos de ganar dinero? Bueno, pues principalmente tenemos dos, aunque comentaremos alguna más. La primera es jugando partidas ranked, que son estas que estáis viendo. Vamos a coger nuestro mazo, yo tengo por aquí este crafteado y le vamos a dar a Play Ranked. Aquí seleccionamos el formato, el más común es el formato estándar, con el mazo que empezaréis gratuito vais a poder jugar este modo, el modo estándar sin ningún tipo de problema. Y vamos a ir jugando partidas que ahora veremos también cómo son. Aquí viene lo interesante, fijaros, si me voy a notificaciones, aquí tengo las notificaciones de todos los pagos que he ido recibiendo y la mayoría como veis son pequeñitos. Cada hora nos van a estar dando recompensas por haber jugado y dependiendo de las partidas que hayamos ganado pues vamos a estar recibiendo más recompensas o menos. Pero luego tenemos la recompensa que nos dan de forma diaria. Esta recompensa va a ser la más tocha de todas y como veis por aquí es de 1,57 dólares. ¿Cómo la conseguimos? Pues habiendo ganado durante ese día 20 victorias, 20 partidas. Puede parecer muy difícil pero realmente tampoco nos va a llevar mucho tiempo porque las partidas ahora veréis que son muy dinámicas, son muy rápidas. Entonces, de esta forma aproximadamente entre el pago gordo que es este que estáis viendo y todo lo que vamos generando pues nos estaríamos llevando unos 2 dólares al día aproximadamente solo jugando partidas ranked. Que podemos jugarnos todas las que nos dé la gana. Luego tenemos el moda arena que pasará a comentarlo también aunque lo dejaré en un plano un poquito más secundario. Porque la otra parte importante que tenemos son los torneos y es que este juego tiene un circuito competitivo bastante guay ya que hacen torneos todos los días y la mayoría son de libre acceso, son gratuitos. Para ver qué torneos hay vamos a venirnos por aquí abajo, vamos a venirnos aquí a nuestro perfil y por aquí abajo vais a estar viendo que aparecen los torneos que hay hoy. Por ejemplo, hoy a las 16.00 tenemos un torneo de 75 dólares totalmente gratuito al que podemos apuntarnos. Estos torneos también están abiertos a todo el mundo y podemos apuntarnos en los distintos formatos ya que cada torneo va a cambiar el formato. Por ejemplo, el formato de este torneo es Blitz Mode que ahora mismo como tampoco llevo mucho tampoco sabría decir cuál es el modo exactamente pero suele ser pues que solo puedes jugar con algunos elementos y demás. Fijaros, aquí por ejemplo solo podríamos escoger cartas de 4 elementos. Muy importante que veáis el cambio horario a vuestra zona horaria porque por ejemplo este torneo de las 16.00 aquí en España es a las 12 de la noche. Es decir, hay 8 horas de diferencia. Dependiendo de dónde seáis va a haber diferencia horaria. Simplemente lo podéis calcular o en su Discord podéis verlo en tiempo real, en vuestro tiempo por así decirlo, en el tiempo de donde viváis vosotros. Ok, pues estas serían las dos grandes formas de empezar a generar dinero. Luego también tendríamos el modo arena que es un modo donde vamos a poder estar entrando con estas gemitas que estamos viendo por aquí y que podemos comprar también. Y que estas gemas básicamente son in-game y nos van a servir para comprar tantos sobres de cartas y algunas cosillas que van sacando por aquí como también para entrar a la arena. ¿Cómo funciona esta arena? Pues básicamente vamos a crearnos un mazo desde cero. Nos van a estar poniendo distintas cartas para escoger. Vamos a pagar 20 gemas para poder entrar y con ese mazo que creemos desde cero totalmente aleatorio y que vamos a tener que estar seleccionando nosotros las cartas. Vamos a empezar a jugar contra otras personas. Dependiendo de las victorias que consigamos con ese mazo nos vamos a llevar más recompensas o menos. Es decir, si somos buenos jugadores de arena vamos a estar consiguiendo por ejemplo 30 gemas. Es decir, ya estaríamos con 10 gemas de beneficio y también nos pueden dar algún pack, algunas cajas y más cosillas. Así es como funcionarían los modos de juego a los cuales estaremos jugando ahora. Pero antes os voy a enseñar cómo podéis empezar a reclamar vuestras recompensas. Como veis este juego las integraciones que tiene nos van a sonar prácticamente ninguna. ¿Por qué? Porque no utiliza ninguna red que esté en Metamask como podría ser por ejemplo Ethereum, Polygon o la Binance Smart Chainz mismamente. Tendremos que utilizar Handcash. ¿Qué es Handcash? Pues básicamente es una especie de portal estilo Marketplace que han creado para unos cuantos juegos que están en la red de Ordinalz. ¿Vale? Como estáis viendo aquí lo que vamos a estar recibiendo nosotros en dólares va a ser BSV. Que es una especie de simulación al Bitcoin. Si me vengo por ejemplo por aquí a mi cartera vais a estar viendo que todas las recompensas que hemos visto en notificaciones aquí se nos acreditan directamente en la cuenta de Handcash. Esta cuenta es muy sencillita de hacer. Podemos incluso hacerla con Google. Y simplemente para meterle dinero pues le daríamos a recibir, legacy address y aquí nos daría la billetera de toda la vida que podemos utilizar nuestro change de confianza para poder realizar el depósito. Y luego para retirar lo que hayamos ido generando poco a poco le vamos a dar aquí a enviar y vamos a seleccionar cuánto enviar. Así de sencillo. Por lo tanto os vais a tener que crear una cuenta aquí y la vais a tener que vincular por aquí abajo. Si no, no vais a poder estar recibiendo las recompensas. Esto es muy importante. Y luego otro consejito que os puedo dar es que tenemos un Marketplace aquí in-game dentro del juego. Con un montonazo de cartas y podéis pensar que hay algunas que están baratas. Sí, son baratas pero están baratas de por sí porque son comunes y muy fáciles de conseguir. En principio lo más interesante es que nos vengamos al Marketplace de Handcash. Porque las cartas suelen estar bastante más baratas. Por ejemplo, si buscamos aquí esta carta que es la de Bilemoth que es una carta bastante chetada. Aquí nos cuesta 33 dólares. Sin embargo, si nos vamos a Handcash las tenemos desde 20 dólares. Por lo tanto, normalmente, no siempre, pero lo más normal es que encontremos las cartas más baratas aquí en Handcash. Por lo tanto, en el caso de que os estéis pensando comprar alguna carta porque os falta o lo que sea. Lo suyo sería hacerlo directamente desde aquí, desde Handcash. Y para vender también porque suele ser el mercado que se utiliza. Casi nadie utiliza el mercado que hay in-game dentro de Champions TCG. Porque esa es otra. También podéis sacar pasta con las cartas que vayáis consiguiendo de forma gratuita. Estas cartas las vais a poder estar vendiendo. Bueno, pues ahora que hemos visto un poco la parte más teórica. Para que aprendáis cómo funciona el juego, cómo podéis ganar pasta y todas esas cosillas. Os voy a estar enseñando mi mazo y vamos a adentrarnos dentro del juego. Que al final es lo importante. Y vamos a ver cómo son las partidas. Porque a mí me parece que tiene una dinámica bastante interesante. Que ahora veremos. El mazo que estáis viendo, por si alguno por lo que fuese quisiese copiarlo. Aunque ya os digo, a lo mejor si mucha gente ve este vídeo y decide entrar. Y decidís comprar este mazo todo el mundo. Puede que se inflen muchísimo los precios de las cartas. Así que investigar también un poquillo vosotros. Las cartas que estén machetadas en Discord. La gente va publicando sus mazos. Podéis ver los mazos ganadores de los torneos diarios que se van haciendo. Para ver qué es lo que está más en el meta. Y todas esas cosillas, ¿vale? Pero bueno, el mazo que tengo yo es este de aquí. Que quitando esta carta, que es la que hemos visto antes. La de Bilemoth. Y alguna más que cuesta 5 dólares o así. Realmente, si queréis invertir a lo mejor 5 dólares más. Por decir, bueno, pues en vez de empezar gratis. Voy a empezar invirtiendo 5 dólares. Para ir un poquito machetado. A excepción de una, dos o tres cartas como mucho. Os lo vais a poder hacer casi entero, ¿vale? Así que podéis hacer una adaptación si queréis. La verdad es que me pondría a explicar las cartas uno a uno. Pero esto es algo que estando empezando seguramente no os interese tanto. Simplemente tenéis que saber que es un mazo. Que como estáis viendo es bastante agresivo en este caso. Y ya me reservo más para adelante. Si queréis que haga un vídeo analizando el mazo a fondo. Cada carta, cuándo la tenemos que jugar y demás. Ya lo haré en un futuro. Aunque tampoco os creáis todavía que soy muy bueno. A pesar de que llevo bastantes partidas jugadas. Porque ahora mismo, si no me equivoco, creo que estoy en torno al 120 del mundo o algo así. Mira, aquí estoy, el 126. O sea, que en verdad llevo ya partidillas jugadas. Fijaos, llevo 70 aproximadamente. Bueno, me dejo de rollos. Vamos a jugarnos una partida para que veáis cómo funciona el juego. Vale, la primera fase es la de Mulligan. Yo le he dado a que no porque normalmente no nos va a interesar cambiar cartas. Y ahora es cuando empezaríamos a jugar las cartas que tengamos. Hemos empezado segundos. Así que empezamos con esta carta de primera. Que es una carta que nos da uno de mana extra. Como pasa, por ejemplo, con el Hearthstone. En este caso voy a tirar este huevito. Que puede parecer inofensivo. Pero este huevo hace lo siguiente. Básicamente, cuando lo matan, saca a un bicho aleatorio. Justamente nos lo ha intercambiado. Y si no, como ha hecho el rival, puede sacar un bicho por uno de mana. Es decir, a este tío que cuesta tres le ha costado únicamente uno. Que sea del mismo elemento. En este caso, el de aire, como habéis visto. Bueno, esto a lo mejor al principio os suena un poquito a chino. Pero ya os iréis enterando de cómo funciona todo. Aquí yo creo que lo mejor va a ser utilizar esta monedita. Y vamos a tirar primero este bicho de aquí. Que como veis hace entre 5 y 8 de daño a un enemigo y a nuestro propio personaje también. En este caso vamos a seleccionar este. Hemos tenido la peor suerte del mundo. Porque como he dicho, puedo hacer entre 5 y 8 de daño. Ha hecho el mínimo, que era lo único que no le mataba. Así que ahora estamos un poco más jodidos de lo que deberíamos. Sin embargo, vamos a tirar este bicho también. Que está bastante fuerte. Porque cada vez que muere una carta, como veis, va a estar ganando más uno más uno. En este caso ha ganado más dos más dos. Porque ha muerto una mía y una suya. Bueno, al menos hemos conseguido plantar una mesa decente. Aunque este tío, como habéis visto, de normal no hubiésemos tenido ni que sacrificarlo. ¿Vale? Nos ha sacado este bicho de aquí. Que se le ha quedado un poquito flojo. Porque además ahora vamos a poder tradearlo con esto. ¿Vale? Ok, ok. Tenemos cositas por aquí interesantes. Vamos a cargarnos a este. Vamos a sacar este bicho. Que nos puede robar o una carta aleatoria. O una carta mejorada de la que nosotros elijamos. Es decir, una carta evolución. Porque hay evoluciones. Por ejemplo, esta carta que estáis viendo aquí. Que es la que robaremos ahora. Es la evolución de este. Por lo tanto, tendríamos que robar esta carta al darle aquí. Efectivamente, la hemos robado y la tenemos por aquí. Como he dicho, esta carta ahora mismo es de las más rotas que hay. Y ahora veréis un poquito por qué en el caso de que podamos sacarle jugo. Que yo creo que obviamente llegará el momento. ¿Vale? Pues justo nos lo ha matado. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser sacar a este bicho de aquí. Que básicamente nos transforma a este tío en un bicho de mierda. Justamente le ha salido uno bueno. Lo que hace es transformarlo en uno de tres vida o menos. Normalmente lo transforma en un uno, uno. Un dos, dos. Justo lo ha transformado en un pedazo de pepo. En un seis, tres. Bueno, no pasa nada. Vamos a obviar que ha pasado esto. Y en este caso creo que voy a quitarme a este de encima y le dejamos a él que haga cosillas. La verdad se me está quedando un poquito atrancada la partida. Creo que además estoy con un jugador bastante bueno ya que tiene un logo propio. Tiene también tablero y demás. Así que supongo que será un jugador bastante experimentado. Lo cual me gusta porque así también veis una partida contra un tío potente. Y de hecho veo que tiene un mazo muy parecido al mío. Vale, ahora creo que vais a poder empezar a ver un poquito el potencial de este mazo. Vamos a sacar, para empezar, este bicho que es el que os he dicho que está muy fuerte. Lo que hace es que nos quita seis de vida a nosotros mismos, que no lo he comentado pero esta es la vida que tenemos. Pero nos va a sacar la primera carta que tengamos arriba de todo en el cementerio, que es este de aquí. Por lo tanto vamos a sacar un 4-6 y un 6-6 de free que además utiliza la habilidad. Por lo tanto vamos a dejar a este bicho, ahora sí nos ha salido bien, en una basura de personaje. Y ahora tenemos a este tío de por aquí que también está bastante bien porque lo que hace en este caso es que le sube 4 de vida a un personaje de nuestra elección. En mi caso voy a elegir a este bicho de aquí. Y como veis ya hemos plantado una mesa bastante buena. Como veis es un juego en el que las partidas son bastante frenéticas. En todo momento están pasando cosas, en cualquier momento puede parecer que me tenga la mesa ganada y le dé la vuelta. Por lo tanto es lo que más me gusta a mí, que son partidas muy rápidas, que se juegan muy rápidas. Que pueden parecer sencillas, pero no lo son porque hay muchos momentos en el que no sabes cuál es la mejor jugada. Y no solo de cartas que tirar, sino de a qué objetivo tarjetear y todas esas cosillas. Y me da como la sensación, por ejemplo en el Hearthstone, para los que hayáis jugado, una carta buena por ejemplo es por 4 de maná, un 4-5 o un 4-6. Es decir, 4 de ataque y 6 de vida sin que tenga ninguna habilidad. Aquí por 4 de vida, un personaje bueno, a lo mejor es un tío que tenga 8 de ataque y 8 de vida y tenga una habilidad muy pepino. Así que yo para explicarle a mis amigos este juego, lo que les digo es, es como el Hearthstone, pero las cartas están todas chetadísimas. Y al estar todas chetadas, hace que haga que esté balanceado. Lo cual es algo un poco paradójico, ¿no? Bueno, vamos a ir al caso, porque aquí creo que tengo una jugada muy, muy, muy buena. La duda aquí es cómo lo hacemos, cómo hacemos la magia aquí. Vale, básicamente lo que vamos a hacer aquí va a ser quitarnos a este tío de en medio con este. ¡Pum! Nos lo cargamos. Ahora nos vamos a cargar a este y estaréis diciendo, ¿qué haces? Pero si le estás dando muchísimo ataque y muchísima vida a este tío. Efectivamente, pero es que también tengo a esta bolita de aquí, que es un 1-1, pero lo que hace es intercambiarlo por la carta que tenga menos vida del oponente. Como solo tiene una, lo voy a intercambiar por este y acabo de sacar aquí un pepino. Interesante cuanto menos, ¿no? Ahora voy a sacar también esta carta para acabar de meterle mesa a full y vamos a meterle vida aquí. Como veis, en un momento le he limpiado toda la mesa. Acabo de robarle su personaje machetado y ahora mismo voy bastante sobrado. Vamos a ver qué tal. Atacamos con esta cabeza, ya le estamos dejando con poquita vida. Sí que es verdad que tenemos más o menos la vida al mismo nivel, pero obviamente nosotros ahora mismo tenemos la mesa bastante ganada. Es decir, que no me gustaría que me diese la vuelta a la partida porque, como veis, tiene bastantes más cartas que yo. Por lo tanto, en principio iría con ventaja en el caso de que me diese la vuelta a la partida. Pero no debería pasar. Ahora mismo lo tiene muy chungo para limpiarme toda la mierda que le he sacado. Ok, fijaros, ahora mismo está sacando bastantes cosillas, pero no las suficientes como para limpiarme cosas. Simplemente me está sacando mesa. No ha sacado nada que pueda atacarme o que pueda matarme algo. Y ahora mismo voy a poder hacer bastantes jugadas, así que me lo voy a tener que pensar dos veces. Fijaos que tiene además cartas de promoción. Esta carta es esta misma, lo que como veis hay cartas alternativas, con artes alternativos. Que están bastante más bacanas y también son más caras. Vale, vamos a ver qué cojones hacemos aquí. Yo creo, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es este tío. Nos lo bajamos un poquito. Efectivamente, ahí lo tenemos. Lo convertimos en 1-1. Aquí ya lo tenemos un poquito más chungo. Creo que voy a mejorar esta carta de aquí. Me interesa más. O incluso esta. Claro, porque aquí sí puedo hacer un tradeo bueno como este. Se queda 6-5. Y ahora pillamos aquí. La mejoramos. Vamos a cargarnos a este, que creo que es más por culero que este otro. Porque nos suelta dos bichines pequeños. Y ahora he sacado bastantes bichos flojillos por aquí. Esto tendría que cargármelo. Aunque me joda. Voy a cargármelo por aquí. Le ha sacado un bicho bastante potente dentro de lo que cabe. Este tradeo. Vamos a hacer este tradeo. Y con este vamos a ir a cara para seguir metiéndole presión, ¿vale? Vamos a ver qué nos hace ahora. No sé cuánto manada tiene. No me he fijado. No sé si estamos en 8 ahora mismo. Pero básicamente el huevito este tiene un problema. Y es que si no te lo cargas, como he dicho, puede sacar una carta de aire. Vale, podría sacar este bicho. Como veis, que es un 1-1, que es una mierda. Pero es que este mazo justamente, que estamos jugando más o menos el mismo, con algunas pequeñas variaciones. Tenemos una carta de 9 de maná, que es un pedazo de bicho que hace 8 de daño a todos los enemigos. Por lo tanto, en el caso de que lo hubiese sacado, me jodería bastante. Y me acaba de evolucionar una carta a mí. Esto no sé si ha sido un misclick o qué acaba de ser, pero me ha evolucionado una carta a mí. Y se rinde, señores. Nos la llevamos. Y como veis, aquí acabaría la partida. Y recibimos lo siguiente. Primero, experiencia, con la que vamos a ir subiendo de nivel. Y luego, subimos también ranking. Ranking general. Luego, cada hora nos estarían dando, como estáis viendo por aquí, dependiendo de las victorias que hayamos conseguido durante esa franja horaria. Es decir, ahora mismo son las 8 de la noche. Pues de 8 de la noche a 9 de la noche. Luego, otra cosilla que os quería comentar así ya brevemente para acabar, que se me había olvidado. Es el tema de las misiones. Aquí tenemos un montón de misiones por Season. Que bueno, como veis, hay un montón de cosillas. Pero básicamente, conforme las vayamos completando, vamos a ir consiguiendo cosas. Por una parte, experiencia, y por otra vamos a ir consiguiendo cajas. Ahora mismo tengo 10 cajas. Os voy a abrir una para que veáis que nos puede salir. En estas cajas nos pueden salir tanto cartas, como unos comodines o gemas, no sé cómo se llaman exactamente, que tienen una funcionalidad. Que ya os explicaremos en otro vídeo, porque también es interesante. Pero como veis, estas cajas también son totalmente gratuitas y nos las dan mientras vamos jugando y ganando partidas. Y nos van dando también cartas interesantes, ¿vale? Así que bueno, creo que tampoco está nada mal esta mecánica de que vayamos consiguiendo cartas de esta forma. Obviamente estas cartas son comunes para no devaluar las cartas caras, que son las que son un poquito más exclusivas. Listo. Así habéis visto un poquito cómo funciona. Importante, para poder abrir estas cajas tenéis que subir a nivel 10, ¿vale? Y poquita cosa más. Gente, tampoco quiero enrollarme mucho más. Os dejaré el enlace en la descripción para que podáis entrar a jugar. Y recordaros también, muy importante, que tenéis el enlace de Twitch aquí abajo. Porque últimamente estoy metiéndole muchísima caña todos los días directos de Champions TCG. Jugando torneos, jugando ranks, jugando arenas, jugando un poquito de todo. Así que he vuelto a los streams, en este caso con este juego que me gusta bastante. Y espero veros a los que os guste el juego, por lo menos, si queréis aprender a jugar, por allí. Y familia, yo me despido por aquí. Recordad que tenéis el sorteo, los 10 dólares activos. Seguramente hable con la gente de Champions TCG para en próximos vídeos y en streams de Twitch, sobre todo, estar sorteando y regalando packs. Porque la verdad que son gente bastante maja y siempre van dando packs por ahí a toda la gente que empieza a jugar. De hecho, si entráis en su disco, que lo tendréis en la página web también de Champions TCG. Y ponéis que estáis empezando, habláis un poquillo por ahí, seguramente os regalen, pues, 2, 3 packs o algo del estilo. A mí personalmente también me estuvieron regalando 5 packs o así, si no me equivoco. Y a Alpha, que es un seguidor de Twitch también, que entró justo ayer a jugar y estuvo también ahí con toda la comunidad. También le regalaron, creo que fueron 3 packs o algo así. Entonces, bueno, si entráis por ahí por el Discord, seguramente os den algún regalito de más. Así que, familia, un placer como siempre. Nos vemos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta el próximo. Adiós. Adiós.